Buenas noches, desde que no había una de las ocasiones que tuvo el Betis, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿En el segundo tiempo ha creado cuatro ocasiones sucesivas? ¿Algo ha sido ese marcado o hubiese visto otro partido? Yo para mí bien siempre, es verdad que el Betis ha tenido ocasiones claras de gol, y normal que era por monoplanas, ha tenido ocasiones, pero las primeras más claras del partido libre no han sido por parte de la semana. Yo creo que sí que para mí, yo creo que como ha sucedido el marcado, el nuevo respostado a mi canal, ¿no? Yo creo que nosotros hubiéramos sido capaces de pasar tres o cuatro ocasiones, tres días, así que activamente seguidas, y para nuestro gran marcado, yo creo que hubiese sido una partida, una dinámica completamente partida, con dicha gente, donde el Betis hubiera tenido que abrir, que han ido mucho más de un mes hasta adelante en el marcado. Pero bueno, ha sucedido, como ha sucedido, como ha sucedido, como ha sucedido, con la reacción del equipo, no, aunque una situación adversa, con un equipo donde veníamos delante, con jugadores que han encabado en la segunda parte, que era una gran minuto, y antes, y el Betis, 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 y de mantener esta racha con dos partidos consecutivos, sin perder. Y su trabajo de su jugador, y su trabajo de su investigación, y su trabajo de su carrera, y 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 su carrera, intentaremos que van a morir en una posible, no nos quedan dos días, para poder recuperar, incluir un viaje para�ения, de una manera, y después, en mi ocasión, vamos a pasar, pero bueno, yo creo que, recuperaremos algo, y el domingo estaremos, todas, ante las condiciones, golares que han participado, y, bueno, vamos a competir en lo mismo sin ninguna excusa de que partido nos va a mermar en el primer resultado que tenemos que son tres puntos Yo pienso que el resultado final, mejor resultado que el partido de todos los chocos que no van a preparar el bote ¿Qué partido tiene? Yo pienso que el resultado es justo yo creo que nos enfrentamos a un equipo con un potencial ofensivo pero que hemos mostrado una vez más solamente defensiva el equipo ha tenido el equipo, a pesar de que ellos tenían en ciertas bases el partido dominio de Baja Andal y otras donde ya hemos estado trabajando por si se ha sentido cómoda ha sido capaz de llegar ha sido capaz de llegar a la portería adversaria y creo que el resultado del partido bajo mi punto de vista es justo Hay un punto del partido donde Castro realiza tres paradas a la tregua ni siquiera que yo creo que es un boleto con el gol que no es un serdicto ¡Primón! Completamente de acuerdo en lo que ha sido la referencia yo lo comentaba anteriormente en las ocasiones que han sido las más claras en cuanto a lo que ha sido el resultado del partido si tú te pones por delante el partido psicológico es completamente diferente para ambos equipos hay una fase a la ira en casa del gol que a veces pues las piernas pesan un poquito más porque es normal porque vienes un esfuerzo muy grande y te llevas un palo pero automáticamente el equipo en un poco de mí que se ha sido capaz de ser de ponerse ha sido capaz de jugar un partido que si no hay apostadero que lo más normal en este tipo de partidos es que ellos pues acaban marcando el segundo y con eso me quedo estoy orgulloso de que los jugadores han dejado la vida del campo han trabajado al máximo y al final yo creo que han obtenido una recompensa de empezar contra un gran lugar de continuar comunicando realmente con la dinámica de partidos sin tener y con una eliminatoria abierta que ahí veamos que somos capaces de hacer y que no hace todo por decidir lo importante es que aún no hablamos de esa parte de partidos es que este último con un equipo de Chambia que está ahí que estamos al último bastante intentando hablar de que hagan los dos otros un poco por ser lo que tiene muchísimo de tu modo y yo creo que vamos a presentar un partido que no la borrota y se hace fiel que ahora se hace un del gobierno que se obtuvo el tercero pero la pandemia con estatus de amor si yo lo veo es incuestionable el médico que tiene empatar de un equipo como Madrid que viene desarrollando en una temporada magnífica en primera división viene de mostrar que es capaz de llegar a todo Madrid y ganarle muchas ganas y eso no sé que yo creo que el resultado que tenemos que hemos conseguido tiene mucho valor y mérito y sobre todo con los jugadores por esto el esfuerzo que han desarrollado en primera división y yo estoy contento porque ese resultado que más me hubiera gustado pero no pero sí porque al final yo creo que los jugadores han hecho un trabajo muy bueno que no y por tanto que no los jugadores que han hecho los jugadores y los jugadores que han hecho los jugadores que han hecho el partido y los jugadores que han hecho que está haciendo de encajar el guante con mi ciudad, todavía tiene una reflexión en el crítico, porque me lo dije no más, de que me quedo con la reacción de que a pesar de encajar el sabor, me quito escapar sobreparense y empatar en el momento típico, más complicado de hacerlo. Por lo tanto, el factor psicológico es fundamental y en el trabajo se ha desarrollado en diferentes fases, porque en el computador no va a ser contigo. Sergio, ¿cómo le parece que queda eliminatoria, que pasa que está abierta? Sí, no se vea pero yo creo que la eliminatoria está abierta, es un buen resultado y la mejora de casa para la noticia es un buen resultado, es un resultado que tiene esa ventaja pero yo creo que somos y estamos capacitados para ir allí e intentar conseguirlo, porque yo creo que es una eliminatoria donde se ha obtenido lo que se ha dificultado que la pesadilla está. No sé si me he comunicado una impresión y yo creo que no tengo entendiendo que esto y también se acabo de tomar toda mi resolver entre la decisión lo que está muy y también es un buen resultado también. El carleta no es tan difícil, pero no es tan difícil, porque no es tan difícil. el cambio lo hemos callado ellos llevarán los vecinos a caramelo en el territorio bajo el castellano y bueno no tenemos nada gracias